¡Ah! Creo que estoy borracho. Pero es que tu padre no tiene nada que ver con el mío. Ese es el problema. Voy a una cabezadita antes de seguir. Que te lo juro que no puedo con este pedo. O sea, que no nos unimos a la fiesta. No. Cabezadita, venga. ¿Dónde vas? A buscar un sofá o algo. Tú duermes aquí conmigo. Ayúdame que no puedo. Oye, voy a cargar el móvil. Joder. Vaya culazo te hacen los gallumbos, ¿eh? Mejor que muchas tías. Así los tienes a todos, loquitos. Loquitos por vos. Te estoy poniendo de pau duro, ¿eh? Venga, dormí. Era coña. Joder, la luz. No. 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 Lo siento. Vete abajo que tengo unas vivitas de copas. Al punto. Vende, no tengas vergüenza. Aparte soy gay. Pero hay un gay abajo. Bueno, continúa. Disfrútalo, Patrick. Tú y Iván los dos es nada. Amigos y ya.